Hola mi linda familia que recicla y crea, yo soy Karol, el día de hoy vamos a hacer un hermoso disfraz de pirata para niña bueno, tallas estoy dejando aquí en esta tabla y vamos a utilizar tres tipos de bolsas o tres colores de bolsas que serían negra, blanca y esta rosadita bueno, vamos a empezar haciendo la parte de la cintura y yo tomé una tira y la doblé así vamos a pegar con cinta de embalaje, bueno ya saben que yo siempre utilizo cinta de embalaje para todos mis disfraces cuando utilizo la bolsa, entonces vamos a medir que sea un poquito más largo que la cintura, en este caso 65 centímetros porque quiero darle también un espacio para poder cerrarla, entonces vamos a hacer un corte aquí y esta sería ya la base para poder hacer nuestra faldita una vez que hemos pegado todo perfectamente, utilizaremos tiras de bolsas rosadas y las vamos a pegar así estas tiras aproximadamente tienen un ancho de 15 centímetros y las estoy pegando así dobladas por la mitad aquí tenemos las tiras negras igual también dobladas por la mitad vamos a ir pegando una a una y miren, así nos tendría que quedar la faldita es como un pequeño tutú bueno y el largo este, bueno eso ya depende de ustedes aquí también le pegué pedacitos de bolsas blancas en la parte del cinturón y así nos quedaría ahora vamos a hacer la parte de la blusa y para esto yo utilicé las medidas que les dejé en la tabla más o menos 36 vendría a ser el largo de nuestra blusa vamos a doblarla por la mitad vamos a ver cuál sería el ancho pero vamos para esto a doblarlo por ahí va a ir el cuello y por ahí tendría que ir nuestra sisa el hombro también más o menos 11-12 centímetros para que quede holgadita el cuello también lo hice demasiado pequeño por cierto me estoy guiando como les decía de las medidas que están en la tabla que les presenté al principio y ahora vamos a hacer la manguita utilizando también un retazo de bolsa de esta manera así doblada para que en un solo corte nos puedan salir ambas mangas vamos a tomar como referencia la sisa o la parte de donde sale el brazo y lo vamos a recortar de esta manera bueno también pueden ustedes emplear alguna blusita que tengan del mismo tamaño y recuerden hacerlo siempre unos 5 centímetros más anchita bueno y acá estoy haciendo la parte de que va debajo de la manguita y aquí están ustedes viendo más o menos las medidas como deben quedar esa es una tira que doble y ahora vamos a reducir la manga al tamaño de esta pequeña tira lo estamos doblando así con plieguecillos para poder reducirlo hasta el mismo tamaño y vamos a empezar desde el centro hacia los costados de tal manera que quede ya así del mismo tamaño y le va a dar un efecto muy bonito también a nuestra manga ahora sí vamos a pegarlo todo para poder asegurarlo esto lo hacemos tanto por el derecho también por el revés para que no se nos desarme nuestro trabajo la verdad es que de esta forma queda bastante fuerte no se preocupen eso no se va a romper y ahora vamos a hacerle un detallito en la manga lo vamos a hacer con un pedacito de bolsa negra yo le di esta forma y nos queda así entonces vamos a colocar este detalle en ambas mangas vamos a pegar con cinta de embalaje también y cubrimos toda la cinta muy bien así nos queda nuestra manguita vamos a hacer lo mismo con la otra manga y ahora vamos a proceder a pegar los costados de nuestra blusa yo lo hago con cinta de embalaje si este video les parece un poquito muy rápido igual yo tengo diferentes videos en donde pueden ver el paso a paso preciso de cómo hacer una blusa o una camisa con bolsas así que es algo sencillo yo no soy costurera la verdad pero les doy más o menos de esta forma práctica como es que yo hago mis trabajos ok vamos a ir pegando la manguita de esta manera siempre tomo como referencia la parte de abajo y voy pegando poco a poco si la manga vendría a ser mucho más grande que la cisa o la parte del hombro están viendo ahí por esa parte donde ingresan los brazos entonces lo que yo hago es arrugar un poquito la bolsa para ponerlo casi del mismo tamaño no me complico con eso y miren ahí más o menos voy arrugándolo y voy pegándolo para poder ponerlos del mismo tamaño ambos y así nos quedaría tendríamos que pegar todo esto hasta el final y así estamos ya avanzando con nuestra manguita miren sacamos y todo esto queda así no se preocupen que eso no se va a despegar salvo que lo jalen con fuerza o que lo corten y vamos a seguir asegurando con cinta de embalaje también la parte de abajo de la manga este es un trabajo de bastante paciencia pero si tienes bastante amor por lo que estás haciendo sé que no te va a costar mucho y vas a ver un maravilloso resultado así nos ha quedado un lado y ahora también haremos el siguiente lado bueno aquí tengo una tirita esta tirita es de 3.5 a 4 centímetros de ancho bueno y el largo vendría a ser todo lo que necesites para poder bordear el cuellito mira aquí lo que voy a hacer es recortar o hacer una abertura en la parte del cuello en la parte de detrás bueno acá no se nota cuál es la parte detrás ni la parte delantera verdad pero ya yo determiné así ambas partes son iguales así que uno puede escoger la que desee aquí abrí esto sería en la parte de detrás y vamos a ir arrugando nuestra tirita de bolsa rosada de esta manera todo esto lo vamos a pegar por detrás por cierto o por la parte que sería el revés de la blusa vamos a ir pegando poco a poco alrededor de todo nuestro cuello poco a poco y vamos a dar la vuelta y esto va a quedar hermoso va a ser un hermoso detalle miren aquí ya fui avanzando siempre arrugando la bolsita de esa manera espero realmente que este vídeo ustedes lo puedan hacer o mejor dicho puedan aplicar el paso a paso si tuvieran algún problema consulta duda este bueno no duden en escribirme que yo siempre estoy leyendo mis comentarios para poder ayudarles ok entonces acá seguimos ya le doy la vuelta porque terminé de pegar el cuello miren que bonito quedó si desean también lo pueden hacer un poquito más abajo la verdad es que yo lo hice así un cuellito alto y ahora y ahora vamos a hacer el chaleco estoy utilizando aquí como referencia la parte de la blusa por cierto este chaleco lo hice muchísimo antes de terminar la blusa pero quería ordenar el vídeo un poco así que utilicé una de estas bolsas y la doblé es muy importante que la bolsa negra que ven ahí con la bolsa blanca tengan el mismo tamaño para que el chaleco esté acorde y yo lo estoy doblando así de esta manera porque voy a sacar acá la parte del cuello lo puse contra la bolsa blanca y allí pude darme cuenta de dónde empezaba el cuello le doy la vuelta y entonces ahora vamos a hacer el corte en la parte central nuevamente doblamos y vamos a hacer un corte así en U o en V mejor dicho recuerden siempre para este tipo de trabajos deben tener su tijera bien afilada para evitar que tenga pedazos como se diría mordidos en la bolsa cuando van cortando porque eso le daría un mal aspecto también a nuestro traje ¿verdad? y aquí procedí a cortar hay que cortar también la parte de los costados lo que sería la manga es muy importante también cualquier exceso que puedan ver y eso va a ser fácil si su tijera está bien afilada y bueno yo utilizo una misma tijera para no utilizo la misma tijera perdón me emociono ya cuando hablo miren aquí vamos a ir pegando pero yo no utilizo la misma tijera para cortar las bolsas y para cortar por ejemplo la cinta porque la tijera que corta la cinta siempre allí en esa tijera se quedan restos de pegamento de la cinta entonces eso hace imposible que yo pueda también cortar las bolsas por eso utilizo dos tijeras y bueno aquí ya me ven ya pegué los costados de chaleco y ahora esto me quedó demasiado ancho así que voy a tener que proceder a hacer unos cortes también para poder nivelarlo con la sisa de la blusa trate de hacer este video bastante corto pero la verdad es que son muchos pasos y quería que ustedes también lo puedan ver lo puedan apreciar aquí puse ya el chaleco de esta manera si ven que queda muy ancho en los costados pueden recortar la sisa como les estaba diciendo y al ponerlo de esta manera más o menos esa es la idea que vamos a dejar acá vamos a ir midiendo cortando pedacitos de tira estas tiras son bastante delgadas son solamente de 2 centímetros y medio si desean ustedes lo pueden hacer o más delgadas o más anchitas y estoy utilizando como referencia el centro para hacer la intersección entre ambas tiritas es importante que esto quede en el centro y quede bien centrado y pegando todo con cinta de embalaje así que así vamos pegando poco a poco es importante que peguen todas las puntitas para que con el movimiento del traje no se salgan y así estamos haciendo a lo largo de todo el pecho de la blusa y pues bueno aquí fue donde saqué el chaleco y le recorté la parte de la sisa porque le quedaba demasiado estrecha y recalco que si no tuvieran la tabla de medidas o de repente no manejan esa tabla o es un disfraz un poco más grande utilicen siempre una prenda de vestir de la persona que va a utilizar el traje como referencia como si fuera su patrón listo entonces acá ya colocamos nuestra blusita nuestro chaleco perdón a la blusita y esa corbetita que ven ahí también la hice de bolsa solamente la anudé y vamos a pegarla en el centro y bueno si ustedes ven que aún así les queda muy ancha la parte de la sisa de chaleco pues pueden volver a recortar aquí estoy pegando el chaleco a la blusa porque obviamente habrá mucho movimiento en la actuación y esto se va a mover y se va a ver feo entonces acá mejor lo estoy pegando para que no haya ningún tipo de accidente aquí ya pueden apreciar cómo me quedó muy linda la verdad hermosa ya van a ver las fotos de la niña que lo lució listo por fin y aquí tenemos la faldita así que esta parte ya la tenemos lista ahora vamos a ver lo que serían los accesorios y bueno aquí ya tengo la tira de bolsa negra ustedes pueden apreciar en el video las medidas que tiene esta tira pues con esta tira vamos a hacer las partes de las muñequeras y también utilizaremos una tira color rosada de aproximadamente 3.5 centímetros y vamos a ir así arrugándola y pegándola en el borde de esta tira negra lo mismo que hicimos en el cuello así pegando poco a poco con mucha paciencia nos quedó de esta manera doblamos y en este caso para las muñequitas o las manitos de la niña que utiliza el disfraz era suficiente esta medida para que ingrese su manito era suficiente y vamos a pegar el caso es de que yo lo hice de una manera como para que sus deditos entraran en la parte donde no está la bolsa rosada pero al final no funcionó ese ahí justo ahí le había hecho un le había pegado para que por ahí entre su su dedito ¿no? y forme como un pequeño guantecito pero al final este bueno no resultó esa idea y ya se lo puso al revés ya van a ver en la foto como se lo puso miren por ahí tenía que entrar su dedo y al final este como les dije se cambió ¿no? no era muy muy práctico digamos bueno acá tenemos las dos muñequeras y ahora pasaremos hacia el gorro del pirata este de acá es una forma que yo dibujé en un papel bond blanco o de estos de reuso me sirvió para hacer un pedacito del sombrero no todo completo y lo transferí a un cartón luego corté dos piezas iguales tal como están viendo aquí en el video me quedó de esta manera y ahora procedí a darle forma a enrollarlo sobre un fresquito que tengo allí donde siempre guardo mi goma o mi cola con agua entonces esta es la manera que nos tendría que quedar así y ahora yo le voy a dar una mano de pintura negra para que no se note nada de las letras ni nada yo utilizo pintura acrílica con brillo generalmente pues es el tipo de pintura que me da un mejor acabado bueno la marca depende de ustedes pero a mí me deja mis trabajos muy bonitos la pintura acrílica con brillo como pueden ver acá ambas caras las pinté y ahora vamos a hacer la parte que va en la cabeza esas son las medidas que tiene de ancho y el largo bueno vendría a ser el contorno de la cabecita de la niña que lo voy a utilizar así que ahora enrollamos para darle forma a nuestro cartón y vamos a hacer todas estas piezas así del contorno de la cabeza de la niña que lo voy a utilizar o de la persona que lo voy a utilizar y así nos tendría que quedar esto siempre por favor midiendo con la cabecita de la persona y aquí lo vamos a poner entre ambas capas y vamos a pegar las puntas es importante de verdad que esto quede bien para que el sombrero no se caiga no se mueva no le incomode así así lo tenemos y también es importante que ustedes lo peguen con una grapa o lo engrapen ese círculo que va en la cabeza con lo que sería el sombrero el cartoncito este pintado de negro para que no se les vaya a despegar como a mí se me despegó bueno aquí le estoy poniendo foamy en los bordes foamy escarchado con brillo y bueno ahora vamos a dibujar detalles esto lo encontré en la web así que utilicé foamy escarchado blanco y también de color fucsia o rosadito recorté lo transferí obviamente a un papel para hacer el molde luego lo transferí al foamy y recorté todos los detalles como este foamy es autoadhesivo entonces simplemente lo pegué al sombrerito pirata al igual que la corbatita miren precioso ¿verdad? esto fue muy fácil y bueno luego pegué las puntas la verdad es que no es necesario que lo peguen tanto solamente las puntas nada más aquí puse un refuerzo con este foamy autoadhesivo blanco también es el foamy que tiene el escarcha y acá un pedacito de bolsa utilicé para pegarlo como si fuera la pañoleta que ve en la cabeza ok esto lo vamos a pegar por dentro de preferencia lo pegamos con cinta de embalaje ahora vamos a hacer el parche en el ojo que también lo hice utilizando foamy escarchado negro fue solamente tomar un molde de la web y le pegué fieltro negro y también por la parte interna le puse fieltro negro para no dañar el ojito de la de la niña que lo voy a utilizar miren de esta manera bien pegadito por cierto quedó divino bueno ahora vamos a hacer las botas porque yo hice las botas de cartón estas tiras son de 3 centímetros de ancho y bueno pues el largo ya dependerá de qué tamaño o qué talla usan en el zapatito porque eso tendría que ser el contorno del zapatito de la niña que lo va a usar en este caso el largo o la como debía quedar era de 16 centímetros así ya doblado entonces acá le di la vuelta así y vamos a sacar la parte de arriba del zapato bueno en este caso de nuestra botita es muy fácil vamos también a utilizar un pedazo de cartón enrollado sobre sí mismo la verdad es que yo abrí el cartón de esta manera para que al hacerle al pegar mejor dicho no se note no se vea muy tosco y de esta manera al pintarlo ya no se va a notar mucho la unión no el largo de la bota ya depende de qué tan alta o tan pequeña es la niña no eso lo pueden medir bueno solamente yo utilicé de 10 a 12 centímetros para hacer algo pequeño y delicado y le quedó precioso y vamos a pegar estas partes así de esta manera nos quedó y bueno ahora procedí a echarle pintura negra bueno acá pueden ver ya nuestro resultado final ay perdón que estoy tan emocionada de haber terminado este trabajo miren así me quedó que está hermosísimo increíble como con tan poco puedes hacer cosas tan hermosas aquí pueden apreciar todo el trabajo y bueno me encantó hacer este disfraz acá tengo las fotos de la bebe le quedó hermosísimo así que les agradezco mucho por haber visto este video espero que hagan este disfraz si lo hacen no olviden etiquetarme en mis redes sociales y bueno esto ha sido todo en este video nos vemos en el siguiente video les deseo muchos éxitos en su presentación y que Dios los bendiga rica y abundantemente y que Dios nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.